¡Suscríbete! Buscando arriba la proyección de Gutiérrez Marca primero en esa zona Rodríguez Se acomoda, Gutiérrez que lo hace Y viene el quite finalmente de Rodríguez 32 contra 32 Esferico a la lateral Oscar Cabezas que emerge Al ras de piso destazo el balón Cabezas con el balón Ya despacha Oscar Balón que recoge Rodríguez, va Sebastián Rodríguez Acompaña a Sinisterra Gómez Avanza Gómez Trasinde sobre campo contrario Sigue Gómez Lo marca Rodríguez Sin cometerle falta, claro está Sale lento pero seguro Aparentemente el número 32 Rodríguez Jugando en largo buscando arriba El taquito Balón sobre el centro Atención que ataca Fútbol Pass Que no da tregua Para Valderamar El equipo caleño ahora con Sebastián Rodríguez La tiene Sebas, juega sobre el área Otro rechazo Va a quedar la Rodríguez otra vez Esta fue una jugada clarísima Creo que Mateo Chocó Ah no, Sebastián Rodríguez El 20 Sebastián Rodríguez de Fútbol Pass Llega con tarjeta amarilla Del partido de ida Dale es como ahora Ahora con Kevin Marcando Rodríguez Y envía al costado JJ Ahora juega para Pulgarín Marcando Leal Sale rápido Rodríguez Y esta es buena para el conjunto local Sigue Rodríguez Al medio para Mina Arraso el piso El arquero la soltó Y aquí viene Quiñones Del jugador Schneider Mena Kevin sale a Hiroso Juega un poco más adelante Con fuerza llega Sebastián Rodríguez En ese cambio de frente Se interpone Sebastián Rodríguez Y envía al costado Atacando Santa Fe Al minuto 22 de juego Aquí viene el levantamiento De Sebastián Rodríguez Pelota cambiada hoy aquí ¡Va a venderla Quiñones! ¡Sí! ¡Salvo! Ahora aquí está el lanzamiento De Rodríguez Gran cambio de frente de Sebastián Abrió Ortiz Proyectado está Obregón Acompaña John Joya Obregón quiere sacar A Sebastián Rodríguez No puede Al centro del área El cabezazo Primero de Sebastián Rodríguez Sí, se arma aquí Un contraataque con Obregón Acompaña Joya Interrumpe Rodríguez En el centro izquierdo Donde va a sorprender ahora Mateo Rodas Con fortaleza para marcar Viene Sebastián Rodríguez Replegado Bogotá Para Rodríguez Rompe en diagonal Ojo, el cambio de ritmo Pelota que viene quedando Para Pablo Sablar José Riaño Se quedaron totalmente De la jugada Se quedaron viéndole El número en la espalda El jugador del Valle Que le permitió dejar A Sablar Mano a mano Por el portero capitalista Benavides Rodríguez Cantan la pelota Con posibilidad corta Toman perfilado Al zaguero Rodríguez Tiro de esquina Ahora para Bogotá Buen cierre Por parte del zaguero Rodríguez Se va quedando con el balón Jugando bien lejos De su propio pórtico Defiende como puede Sebastián Rodríguez Que tiene la camiseta Número 21 Y Juan Rodríguez Víctor Asprilla Dejando sobre el sector Derecho Conectando allí Con Rodríguez Desesperando arriba Enson Sánchez Le dije Estadú Balón que ya va cambiado Sobre la izquierda La regalaron Y no se le puede regalar Y ahí estaba Rodríguez Esta rechaza De una el Pereira Balón que vuelven A canar por la derecha Los hombres del Atlético Con un animado Rodríguez Saca uno Viene por el segundo Puntazo por derecha Balón arriba Buen centro El que es octava Sebastián Rodríguez El espérico Sobre la izquierda Rente dejando Para Morillo Sobre el sector Derecho Buena la recuperación Con Corzo Que puede llegar Papiero Le está pidiendo Por la mitad La salida es rápida Recuerden que por allí Se mete Rodríguez Balón cambiado Sobre la izquierda Estaba Los hombres del Atlético Sobre la izquierda Se mete a la izquierda Se mete a la izquierda Estaba La izquierda Se mete a la izquierda Fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.